Oté, Amaya y Alfred anuncian un bombazo en su relación sentimental. La pareja ha decidido dar un paso más en su relación y confirma esta noticia. Desde que salieran de Operación Triunfo 2017 el pasado lunes, día en el que Amaya se coronó como la gran triunfadora de la edición, Alfred y ella no han dejado de regalarse muestras de cariño y amor en público, compartiendo varios encuentros en directo en Instagram para alegría de sus muchos fans. Este fin de semana, la pareja se reencontraba tras haber pasado unos días distanciados, ella en Pamplona y él en Barcelona. La gala especial que TVE emitirá esta noche con los 16 concursantes de OT 2017 ha servido para que Alfred y Amaya hayan pasado unos románticos días en Barcelona desde el pasado domingo, cuando la pareja sorprendió recorriendo las principales calles de Barcelona, como le prometió en su día Alfred a su chica. Además, en estas últimas horas, la pareja ha confirmado un bombazo que ha dejado sin habla a los muchos fans de ambos. Su relación sentimental está a nada de dar un giro radical, tal y como ellos mismos han confirmado en uno de sus últimos encuentros en directo con sus fans a través de Instagram. Además, en una de sus últimas entrevistas en un programa de radio, Alfred ha confirmado estar pensando en alquilar un piso en la ciudad condal para marcharse a vivir juntos cuanto antes y, así, disfrutar plenamente de su amor. Amaya está deseando venirse a Barcelona, afirmaba el catalán ante la pregunta del entrevistador. De esta forma, Amaya está dispuesta a dejar su pamplona natal para comenzar esta nueva etapa en su vida junto a Alfred y cerca de su hermano, que reside en Barcelona y que, tal y como se filtró hace unos días en los medios de comunicación, este sería el encargado de representar a su hermana y de asesorarle en su carrera profesional que ya ha comenzado tras ganar almohadilla Operación Triunfo 2017. Lo cierto es que, tras proclamarse representantes de nuestro país en el próximo festival de Eurovisión, muchos se preguntaron qué pasaría si, de aquí a mayo, la pareja dejara su relación sentimental. Con estas nuevas declaraciones de ambos, queda claro que su relación va viento en popa y que, incluso, la pareja ya piensa en un futuro en común a muy corto plazo. Estamos súper enamorados, confirmaba el propio Alfred a los medios de comunicación al día siguiente de la final de OT. Una semana después, la pareja ya ha disfrutado de su primera luna de miel por Barcelona y ya piensa en marcharse a vivir juntos. Almaya está más vivo que nunca y a nosotros nos encanta. Pasarán juntos el día de San Valentín. ¡Gracias!